Música Existen pruebas, ensayos y laboratorios específicos para medir este tipo de resistencia que pueda tener un caso. Estas pruebas se pueden hacer en cambios de impacto, resistencia del sistema de retención, pruebas de visor, de penetración, ¿para qué? Para garantizar que el conjunto integral del casco cumpla con un mínimo requisito para salvaguardar vidas. Música 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 Música